Esta noticia destapó lo que por décadas ha sido un secreto a voces en nuestro país. México regala nuestro petróleo a la dictadura cubana, sí, a esos tiranos como Miguel Díaz Canel que se dan vida de reyes por todo el mundo. Decir que está regalando su producto o donando su producto a un país que no está en conflicto bélico y que donde no hay desastres naturales, pues no se puede llamar ayuda humanitaria. Este regalo del gobierno mexicano terminó afectando a Pemex, ya que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos le canceló un préstamo por 800 millones de dólares. Y todo porque descubrieron que se había enviado a la dictadura castrista, un cargamento de petróleo valorado en 23 millones de dólares en junio y otro de 54 millones de dólares en julio, sin cobrar un solo quinto. Asimismo, el Instituto de Energía de la Universidad de Texas aseguró que México ha enviado en lo que va del año más de 200 millones de dólares en petróleo al régimen castrista. Eso hace que nos enteremos de este tipo de hechos, porque son cosas que están pasando sin que haya total transparencia, entonces ese golpe ya lo tuvimos. Por ello, la agencia oficial de crédito Eximbank puso a México en su lista negra de países que apoyan a la dictadura cubana. Sí, esa dictadura que lleva más de 60 años de empobrecimiento a millones de cubanos, pero que también ha enriquecido fastuosamente al grupo de tiranos en el poder. Encabezados por el viajero VIP Miguel Díaz Canel, César Méndez, Fuerza Informativa Azteca.